... Esto pasa por el problema de la muerte. La muerte es todo el problema. Digamos, en los hospitales, la morgue es el patio del fondo. Como en las intendencias, los cementerios son el patio del fondo. Hemos estado un año sin personal en la morgue. Y en Argentina los problemas que estamos teniendo con las morgues, lamentablemente, son a veces mezcla de identificación de los cuerpos, son cuerpos que no estén identificados o cadáveres que están hace muchos años porque no están liberados, ya sea por la justicia, porque la familia no los viene a retirar. Yo creo que un cuerpo hay que tratarlo como un ser humano, fallecido, pero igual tiene su león. ¡Suscríbete al canal! Feliz Día del Niño para todos. Y hoy vamos a tocar un tema muy fuerte. El programa está dividido en dos. Por un lado vamos a hablar del descontrol que hay en los hospitales porteños. Y por otro lado vamos a hablar de la fertilización asistida. Pero lo que tiene esta profesión, al igual que la vida, es que uno nunca pierde la capacidad de sombro. Cuando vea este programa va a pasar diferentes estadios. Va a estar muy caliente, va a tener dolor, va a tener sensaciones varias, va a haber material muy fuerte que tal vez no está preparado, pero le recomiendo que se tome el tiempo de ver todo el programa. Porque son dos temas que casi pasaron desapercibidos esta semana y que tienen actualidad pura. Vamos a hablar de cuerpos que desaparecen en las morgues. Y también, Cata... Bueno, y de la muerte vamos a pasar a la vida. A esta ley tan esperada por un gran sector de la sociedad, que es la ley de fertilización asistida. Una ley, una norma que esperaban muchísimas parejas en nuestro país que no pueden procrear, que no tienen el dinero suficiente. Y como dice uno de los especialistas que vamos a escuchar, el doctor Emilio Sojo, dice que lo antinatural es no tener hijos. Lo natural es tener hijos. Es por eso que esta ley viene a dar respuesta a esta frase. Este es el adelanto. Yo cuando empecé la búsqueda de un hijo, no pensé que iba a encontrarme con un diagnóstico de infertilidad. Si uno empieza con mucha ilusión el camino de la maternidad. Cuando uno tiene esas ganas de ser papá o esas ganas de ser mamá, es muy importante porque te invade una cuestión que es muy... a veces es muy difícil de explicar, de describir. Es un problema real de la salud, digamos, pública, el solucionar los problemas de la fertilización. Vamos a contar también el negocio que hay detrás de la fertilización asistida. ¿Por qué había tanto lobby en la Cámara de Diputados para que esta ley no salga? Porque no deja de ser un negocio. Pero el primer tema, vamos a hablar de muertos. Muertos que deberían estar custodiados en las morgues de los 33 hospitales porteños. Pero aunque a usted no le parezca, esos cuerpos se pierden. Aparecen cuerpos de más. Aparecen, en vez de autos gemelos, cuerpos gemelos. O sea, en realidad, hay dos cuerpos que dicen tener el mismo nombre. Y para que usted tenga dimensión de este escándalo que hay en la Ciudad de Buenos Aires, este adelanto. Bueno, el jefe de patología trabaja de lunes a viernes, el fin de semana no viene, así que dice... O sea, no hay un control de... Yo estimo que el jefe de guardia de cada día es el que controla de los 30 años. Está el contralor, el jefe de guardia. Cuando no está... O sea, cuando se vale la persona que está encargada de patología, el jefe de guardia hace la vez del director del hospital. ¿Cuál? Tendría que controlar. Bueno, no sé si tendría que controlar. ¿Nadie controla? No, no viene nadie acá a mirarse. A mirarse si están los cadáveres bien o no. Bien, no mal, no. No, no, están conservando. Está la cantidad. ¿Quién controla el inventario? No, pero hace el jefe de visión de patología eso cuando está acá, el fin de semana no se pasa en tu guardia en guardia. Hay tres cadáveres en la mesa hoy. Chicos que se pierden el misterio de los 200 cuerpos. Cuerpos que no descansan en paz. Cuerpos que no descansan en paz. El misterio de los 200 cadáveres. Cuerpos que no descansan en paz. Muerte. Ese tema del que nadie quiere hablar. La morgue, el lugar al que nadie quiere ir. La morgue de un hospital es un depósito de cadáveres refrigerados. Donde se realizan una serie de procedimientos a los cuerpos antes de llegar a su destino final. El cementerio. Esto pasa por el problema de la muerte. La muerte es todo el problema. Digamos, en los hospitales, la morgue es el patio del fondo. Como en las intendencias, los cementerios son el patio del fondo. Tras una serie de 22 allanamientos dispuestos por la justicia, se conocieron serias irregularidades en las morgues de los hospitales y otras dependencias de la dirección de cementerios de la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, las morgues, no sé si no es que no cuentan con personal idóneo o si no tienen el presupuesto para ese personal. El personal que tienen puede ser capacitado, pero lamentablemente no tienen las posibilidades, no tienen el equipo ni el instrumental necesario para poder hacer la conservación de los cuerpos. Hoy, el personal de la morgue lo único que hace es recibirlo, identificarlo y alojarlo en una cámara. Cuando en cualquier país del mundo desarrollado, esa persona encarnada de la morgue es un tanatopractor que recibe ese cuerpo, le hace tanatopraxia y hace todos los mismos pasos. Tiene un protocolo, el cual debe seguir paso a paso. Entre algunas de las anomalías, se detectaron en los hospitales de la ciudad encubrimientos, irregularidades administrativas y sanitarias, cuerpos no identificados, en estado de putrefacción, registrados con dos nombres o directamente no aparecen en los libros oficiales. La investigación detectó que por lo menos faltan 60 cuerpos en las morgues allanadas y 216 cadáveres no acreditan su egreso y posterior inhumación. A mí no me llamó la atención porque nosotros lo denunciamos. Hemos estado un año sin personal en la morgue. Permanentemente las heladeras muchas veces no han funcionado como corresponde. Y hemos tenido casos y situaciones de crisis, como pasó en su momento con accidentes periféricos alrededor del hospital. Y la verdad que muchas veces sin la morgue funcionando, sin tener las morgues en condiciones. Y la verdad que estamos hablando cuando hablamos de la morgue, de la parte más dolorosa que tiene un hospital, que es cuando un paciente pierde la vida. En un megaoperativo sin precedentes, el juez en lo contencioso administrativo porteño, Andrés Gallardo, allanó 22 hospitales de los 33 que funcionan en la capital federal. Todo empezó cuando la Procuración Portenia pidió autorización al juzgado de Gallardo para inhumar 17 cuerpos que estaban depositados en las heladeras de cuatro hospitales. Ocho de ellos, NN, que permanecían en las morgues ya agotados los plazos para proceder al entierro. Los procedimientos detectaron que desde el 2008 a la fecha hay 216 cuerpos que ingresaron y que no acreditan en egreso. 77 adultos y 139 menores de edad. En Argentina los problemas que estamos teniendo con las morgues lamentablemente son a veces mezcla de identificación de los cuerpos o cuerpos que no estén identificados o cadáveres que están hace muchos años porque no están liberados, ya sea por la justicia o porque la familia no los viene a retirar y el instituto o el hospital que corresponda no tiene los medios para determinar si ese cuerpo puede ser inhumado o enviado a un crematorio. En el allanamiento participaron agentes de la policía científica y peritos de la división Tanatología de la Policía Federal. ¿La justicia, a usted le llamó la atención, digamos, o no? No, porque en algún momento iba a pasar. ¿O sea, era inminente? Era inminente porque lo veníamos denunciando hace tiempo y sabíamos que en cualquier momento intervenió la justicia. ¿Pero al director del hospital eso no le importa? Digo, había diferentes cuerpos y cadáveres que la gente no reclamaba o que directamente no sabían ni quiénes eran. ¿No le importaba al director eso? Yo te voy a explicar una situación que pasa en la realidad. Parecería que los funcionarios y alguna organización creen que es un equipo de fútbol, que acá hay que cambiar los directores. Bastantemente. Acá venimos cumpliendo cambios de directores. Hace cuatro años, distintos directores, han pasado tres directores. El expediente judicial fue documentado con filmaciones que reflejan el descontrol de las morgues. Imágenes alarmantes de un sistema colapsado y limitado. Nunca hay presupuesto para los cementerios, nadie se ocupa de las morgues. Entonces el personal que está ahí hace lo que puede, pero en realidad habría que capacitarlo para que tenga argumentos de qué hacer con cada caso. Cómo identificarlo, dónde ponerlo, cuánto tiempo tenerlo. Porque el otro problema es que, bueno, hablemos del fetito, de los cuerpos que están ahí. Y pasan los días, pasan los días, pasan los días, pasan los días. Y nadie toma una decisión coherente. De lo cual debe ser decir, bueno, falleció de tal cosa, la familia es fulano de tal, buscamos a la familia, no apareció la familia, hay que inhumarlo. Ahora, ¿quién toma esa decisión? Nadie. Desorden, registros incongruentes, cadáveres putrefactos, cuerpos que faltan en las heladeras y otros que sobran y hasta féretros de lujo guardados en una habitación. No haber tenido la morgue un año sin personal. No haber tenido la morgue muchas veces que las heladeras no funcionan y los cuerpos se descomponen en la morgue de acá y de otros hospitales. Entre algunas de las figuras delictivas del cuadro irregularidades figuran la falsedad de partidas de defunción, la supresión de identidad, la desaparición de cadáveres y la estafa procesal. En tan solo seis de las 22 morgues de la ciudad hay 216 cadáveres que no recibieron sepultura y hay numerosos cuerpos que se encuentran allí sin ningún tipo de registro ni de identidad, ni de causa de muertes, ni de fecha de fallecimiento o ingreso a la Cámara de Frío. Certificados de defunción emitidos hasta tres años después a los eventuales fallecimientos. Cuando alguien no puede retirar un cuerpo, digo, en definitiva los que ponen la cara son ustedes. Y es difícil poner la cara porque no tenemos los recursos, no podemos brindarle a veces a los que vienen a buscar. Digo, poder atenderlo inmediatamente, en un turno o lo que sea, digo, a los que vienen a buscar no se los podemos brindar a veces. O misiones sanitarias, olvido judicial y cuerpos que no descansan en paz. Uno de los ejemplos de las irregularidades es el hospital Piñeiro. Cuando llegó la justicia lo primero que hizo es pedir los libros donde están registrados los diferentes cuerpos que están en la morgue. Ese registro dijo que del 5 de agosto había 40 cuerpos, 24 correspondientes a bebés, 4 adultos. Sin embargo, cuando revisan la heladera y los registros, faltaban 4 cuerpos. 4 cuerpos que se los tragó la tierra, los robaron, desaparecieron o vaya a saber uno por qué. Porque dentro de todo este problema también hay un conflicto gremial muy fuerte teniendo en cuenta que los empleados, la mayoría de los hospitales porteños, los administrativos, que es lo que hacen todos los registros, las altas de los cuerpos, lamentablemente trabajan de lunes a viernes. Sábado y domingo, por una cuestión de costos y horas extras, no hay gente en los hospitales, algo que denuncia fuertemente AT. Pero, Candelaria, ¿cuál es el deber ser, digamos, de las morgues? Después de los allanamientos, hay algo que está muy bien claro. Las morgues de Capital Federal son un depósito de cadáveres. No cumplen con protocolos. Existe un riesgo sanitario, tanto para la gente que trabaja en el hospital, los vecinos denunciaron que había fuertes olores en el vecindario. ¿Por qué? O sea, fuera de la morgue. Fuera de la morgue. ¿Por qué? Porque muchas veces las cámaras frigoríficas que tienen que darle frío a esos cuerpos no funcionan por falta de mantenimiento, porque se corta la luz. Porque no hay grupo electrógeno. Porque no hay grupo electrógeno. Entonces, corta, corta, se corta la luz. ¿Qué pasa? El cuerpo se descompone. Por el contacto con el oxígeno. Por el contacto con el oxígeno. Ahora, el riesgo sanitario son las condiciones que trabaja esa gente, es un olor nauseabundo todo el tiempo. Entonces, hablando con especialistas como Ricardo Péculo o con Daniel Caruncho, ellos dicen que urgente se tiene que aplicar un protocolo. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Medicina, en la morgue de la Facultad de Medicina, Daniel Caruncho, que es el subdirector, que es un tanatólogo, ¿qué hizo? Tanatopraxió los cuerpos. ¿Qué es esto? O sea, se practica en el cuerpo, se le sacan los líquidos del cuerpo, se ponen otros líquidos, entonces ese cuerpo no necesita frío. Eso funcionó en la Facultad de Medicina, se dejaron de usar los piletones llenos de forbol para mantener esos cuerpos. Eso se debería aplicar en las morgues de los hospitales, sería una buena salida. Y también debería haber gente capacitada, como por ejemplo, en cada morgue debería haber un tanatólogo. Eso es lo que dice tanto Ricardo Péculo como Daniel Caruncho. Gente que entiende mucho de esto. Y recordemos una cosa, tuve la suerte de participar en Forenses Cuerpos que Hablan, prácticamente conozco la mayoría de las morgues del país. La verdad que cuando uno ve los videos de la justicia, uno se queda paralizado. Paralizado porque el avisador hace de administrativo y otras cuestiones que tienen que ver con el próximo video. Cuerpos que no descansan en paz. Viaje a las morgues del terror. Los videos de la causa de los cadáveres son documentos que van a contramano del correcto tratamiento que se debería aplicar en las morgues de un hospital. La violación de protocolos es casi total. Debe haber un reglamento, pero protocolo oficial no hay que debería haber. Los cuerpos tienen que entrar identificados y tienen que mantenerse identificados. El tiempo que están en las morgues depende del reclamo de las familias. O a veces en las morgues van cadáveres que son NN, pero también deben ser identificados por huellas digitales. Entonces todo cuerpo debe estar identificado dentro de las morgues. Ejecución de los presupuestos. O sea, ¿esto qué significa? O sea, se aprueba un presupuesto de X cantidad de dinero, pero se gasta menos. Y el otro dinero no sabe a dónde va. Por eso es la deficiencia que hay en el hospital. En realidad el hospital funciona y como lo venimos denunciando muchas veces por el esfuerzo que ponen los trabajadores del hospital para que funcione. Recorrer las morgues parece una película de terror. Se pueden apreciar el estado de abandono y poca higiene de las instalaciones. Depósitos de cadáveres en condiciones peores a las de un basural. Debería dejar de ser un depósito de cadáveres y ser una morgue. Esta es la diferencia. El mal registro administrativo de cadáveres, lo que deriva en confusiones como la ausencia de cuerpos, cadáveres NN o dos cadáveres con la misma identidad. Estas son algunas de las anomalías de los libros administrativos. Documentos públicos de extrema importancia. Se ven incluso varias hojas rotas del libro de registro. Las condiciones ambientales tóxicas en que debe trabajar el personal por el nivel de descomposición de los cadáveres, debido a las falencias en la refrigeración de las morgues o las instalaciones antiquísimas con las que se dispone. Las morgues tienen cámaras de frío. El frío conserva los cuerpos. Ahora, quizás están ocupadas todas las cámaras y lo dejan ahí. Si lo dejan al aire libre, los cuerpos van a hacer su proceso, que es de descomposición y después de disecación. O sea que si lo siguen manteniendo ahí, va a terminar disecado. Ahora, no quiero pensar ni en el dolor que hay ahí. El personal que realizó los allanamientos debió usar barbijo por los fuertes olores. Los establecimientos se manejan con cámaras de frío y normalmente por distintos motivos no funcionan. Y con la tanatopraxia no precisamos frío. La tanatopraxia lo que hace es, primero es la desinfección y conservación del cadáver, además de otras ventajas que son ventajas sanitarias, como recuperar el color natural, que no haya derrame de líquidos, que no haya olores. La falta de luz en algunas instalaciones hizo que el personal que realizó los allanamientos se vea forzado a usar linternas y hasta luces de sus celulares. Una imagen que llama la atención es la incomprensible cantidad de ataúdes abandonados. La morgue no es un cementerio. Y un dato contundente, las instalaciones que están fuera de servicio son utilizadas como sala de recreación, bar y hasta depósito. Según la justicia porteña, en la morgue de menores del Hospital Rivadavia faltan 60 cadáveres. Ingresaron, pero nunca se anotó su salida y tampoco se encuentran en el lugar. Simplemente no están. Los directivos del área mencionaron que había otros cadáveres en un número indeterminado que por su antigüedad y la falta de datos no podrían identificar. Del libro de registro peritado por la policía surge el ingreso de 73 cuerpos que no tienen registro de salida. Sin embargo, la existencia de fetos o recién nacidos certificados por la justicia arroja un total de 13. Es decir, no coincide con el número oficial del hospital. ¿Y vos crees que en definitiva lo del escándalo de las morgues en estos cuatro hospitales en realidad es como un ejemplo más del abandono que hay en la política de salud, en concreto en el Rivadavia? Sí, sí, creemos que sí. Por el abandono que hay en el sistema de salud es lo que está pasando en las morgues de distintos hospitales. ¿Y acá en el Rivadavia en particular qué pasó, Gabriel? Y lo que pasa es que acá no hay un control, no tenemos personal. En áreas administrativas donde se lleva a cabo también tenemos que ver que hay un negocio que tendríamos que averiguar también porque el CEMEGIC deposita sus cadáveres cuando fallece en la mueve del hospital. Tendríamos que entrar mucho más profundo, pero la realidad es que la situación pasa por el abandono que hay en el hospital Rivadavia. O sea, ¿el CEMEGIC también utilizaba la morgue del hospital? Sí, y la sigue utilizando. Hay dos posibilidades. O bien que falsamente se registró el registro de 60 cuerpos de menores que nunca ingresaron a la morgue, o bien que esos cuerpos fueron retirados irregularmente del hospital. En cualquiera de los dos casos, una serie irregularidad. Los problemas en los registros administrativos de cadáveres también se trasladaron al hospital Ramos Mejía, donde hay dos cuerpos identificados con el nombre de un mismo bebé. Cadáveres de menores de edad distribuidos en diferentes ambientes de la morgue como si se trataran de residuos domiciliarios. De hecho, se encontraron dos fetos en una bolsa de residuos negra oculta debajo de la piel de un cadáver. En los registros que no cumplían con ningún protocolo vigente, incluían datos de 10 cadáveres que no se encontraban en el lugar. Cuerpos que también desaparecieron en el hospital Ramos Mejía. Los funcionarios médicos presentes en el allanamiento no pudieron explicar razonablemente las anomalías que se presentaban. Tampoco el por qué almacenaban ataúdes en otro de los ambientes de la unidad. Entendemos que hay errores administrativos y los hay por este motivo. O sea, vuelvo a repetir, no tenemos personal administrativo en los sectores fundamentales. Por ejemplo, como para entregar cadáveres, no hay. Lo hace en su momento, lo hacía el camillero que no le corresponde o lo hacía el eviscerador que no está completa la dotación. Es un tema que se repite diariamente, que lo hemos denunciado muchísimas veces, pero el gobierno hace oídos sordos. La confesión de una doctora del hospital Durán ilustra el caos de los registros burocráticos. En la salida de los cadáveres no se realiza control alguno. Solo se pudo tomar huellas dactilares de cuatro de los 19 cadáveres. El estado de descomposición impedía obtener más registros. En la morgue de ese hospital no pudieron ser hallados dos cuerpos que el gobierno porteño pretendía enterrar. El juzgado intentó rastrear a 14 personas fallecidas entre el 2008 y 2011. Los registros de la sección de micropsias, del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Durán, figuraban 13 cadáveres de adultos y seis de menores. Aunque coincidían en número con los cuerpos de las cámaras de frío, la identificación de los muertos no concordaba con las planillas oficiales. En los registros de años anteriores, solo encontraron datos de tres de los 14 cuerpos en cuestión. En cuanto a los cadáveres, cuya inhumación pidió la procuración correspondiente a 4NN, no estaban en la morgue. Desaparecieron sin que haya registros si se pudieron, perdieron, donaron o robaron. En el caso del Hospital Muñiz, debido a las fallas en la cámara de frío, los cadáveres muestran un avanzado estado de descomposición. Los registros eran defectuosos y no existía control de entrada ni de salida de los cuerpos. Las condiciones de higiene y mantenimiento eran absolutamente deficientes e inadecuadas para un centro de salud. No hay contacto con el cuerpo, no hay posibilidad de contagio, pero sí el ambiente, o sea, hay riesgo de salud. Ahora, también al personal de la morgue tiene que estar protegido personalmente, que es con barbijo, con lentes y con bata y guantes descartables. Si usa todo eso y él se protege, no se va a contaminar. Ahora, el ambiente no es el adecuado. El material que pudo evaluar la justicia se limita a seis hospitales de un total de 22 relevados. Todavía se esperan los informes de la división criminalística de la policía. El mismo día que la procuración de la ciudad recusó al juez Gallardo, iban a ir a declarar los cuatro directores de los hospitales denunciados. Si una persona fallecida, para mí, sigue siendo una persona. Si bien la ley dice que cuando una persona muere, pierde sus derechos y pierde sus obligaciones, pasa a ser un objeto. Ahora, están los sentimientos y el respeto humano, pero yo creo que un cuerpo hay que tratarlo como un ser humano fallecido, pero igual tiene sus derechos. La mala administración y el control de las morgues colapsó el sistema de la ciudad. ¿Pero es un problema en realidad de una negligencia en los registros oficiales, en los libros en donde anotan todo o es un problema de laderas? Es un problema que, por ejemplo, los trabajadores de ATE están denunciando que cuando una persona se jubila no hay un recambio en la planta. ¿Esto qué genera? Que los trabajadores estén 18 horas en el hospital trabajando de estajo genera un estrés en el personal y también lo que genera esto es que se va a una persona, por ejemplo, que está a cargo de la morgue y atrás de él no viene nadie. Entonces, que hoy las morgues sean un depósito de cadáveres se corresponde a una fractura del sistema de salud porteño. En el próximo bloque vamos a ver la versión de la justicia, de la procuración y usted quédese porque le vamos a mostrar por un lado un video y por otro lado le vamos a mostrar la voz oficial de la justicia que durmió con lo que tiene que ver con los cadáveres en la morgue. En el próximo bloque. Yo cuando empecé la búsqueda de un hijo no pensé que iba a encontrarme con un diagnóstico de infertilidad si uno empieza con mucha ilusión el camino de la maternidad. Cuando uno tiene esas ganas de ser papá o esas ganas de ser mamá es muy importante porque te invade una cuestión que es muy a veces muy difícil de explicar de describir. Es un problema real de la salud de digamos pública el solucionar los problemas de la fertilidad. ¡Suscríbete al canal!